mañana a las 9, 8 centro vuelve a mi ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana miércoles si, las cosas este capítulo me pareció muy básico y el de mañana con este avance la verdad siento que no, siento que está muy lento la historia, le hace falta acción se están yendo con las cosas mucho más dramáticas cosas que podríamos ver en cualquier novela entonces ojalá que el rumbo de la historia se ponga más emocionante, se ponga mejor porque de momento pues me parece un poco aburrido, no sé ustedes que piensan acerca de estos últimos capítulos de vuelve a mi, o al menos el capítulo de hoy y el avance de mañana, espero que les haya gustado el capítulo de hoy yo lo vi bastante normal, entretenido pero esperaba más, al igual que lo que veremos mañana pero pues hay que estar pendientes porque el tigre ahí sigue quiere usar a Liana para hacer de las suyas así que ya veremos cuando se le, pues cuando empieza ya a poner en marcha su plan y ver qué es lo que quiere hacer por otro lado vimos que Santiago encontró ya a la hija de Marta así que eso sí estuvo bien por el lado de Marta pues ella ya prácticamente está más cerca de reencontrarse con su hija perdida así mismo pues bueno vimos en el avance pues como ya dije mucho drama Liana tratando ahí de molestar a Nuria para hacer que la despidan pero pues ella no cayó en la tentación porque Liana le estaba ahí insistiendo que le pegara etcétera pero pues no pero con quien sí se terminó desquitando fue con Violeta ¿por qué? porque Violeta también estaba ahí de molestosa etcétera luego pues ya vimos cómo terminó este capítulo con Violeta mostrándole a Nuria pues la foto que estuvo pues ella con Santiago ¿no? entonces pues sí ya la tenía ahí como que ya le había colmado la paciencia ¿no? y en eso llegó Santiago pero bueno amigos espero que les haya gustado el video el capítulo de hoy así mismo para las personas que se lo perdieron quiero decirles que mañana les voy a subir prácticamente el capítulo completo para que no se puedan perder de ninguno de los detalles de Vuelve a Mi